En la tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro En la tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro Vestido de blanco entero y con acento extranjero Me metió a cambio de oro dejarme mucho dinero El tipo de que les hablo nunca más apareció Cuyó mi metal precioso y todo se lo llevó Ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste Sin mi oro, ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste Sin mi oro, con solo engaño jamás viniste pa' acá a llevarte mi oro primero Con tu acento extranjero y tu pintar sombrero Con ella pa' allá, fuera de acá papá, no vuelve a robar Señor, yo te dejo, vete con todo y espero Ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste Sin mi oro, ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste Sin mi oro, con mi oro se ha acabado Los dueños son empleados, más pobreza ha llegado La inocencia se ha marchado Y de aquí no me voy, voy, de esta tierra yo soy, soy Mi alma es como los ríos, camino recorrido Ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste Sin mi oro, ladrón te fuiste, con mi oro, y me dejaste Sin mi oro Oro, oro, te llevas de mi oro Oro, 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 te llevas de mi oro Oro, 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 te llevas de mi oro Oro, oro, te llevaste mi oro Ay, la no te fuiste, con mi oro Ay, me dejaste, con mi oro Ay, te fuiste, con mi oro Ay, me dejaste, con mi oro